¡Hola aventureros! Bienvenidos a Letras Asombrosas, el canal donde exploramos obras literarias fascinantes que nos hacen reflexionar, soñar y sentir. Hoy nos sumergiremos en el mundo de la reconocida autora chilena Isabela Allende y su cautivadora novela El amante japonés. Esta obra nos transporta a través del tiempo y el espacio, tejiendo una historia de amor, amistad, pérdida y redención. Prepárense para adentrarse en un viaje literario inolvidable. Antes de sumergirnos en la trama de El amante japonés, es crucial entender el contexto histórico y la ambientación que la autora nos presenta. La novela se sitúa principalmente en San Francisco durante la Segunda Guerra Mundial y abarca décadas posteriores, llevándonos desde la vibrante atmósfera de la ciudad hasta los campos de internamiento japoneses y más allá. La Segunda Guerra Mundial fue un periodo tumultuoso que dejó una profunda huella en la historia mundial. Estados Unidos, al igual que muchos otros países, se vio inmerso en el conflicto y la población experimentó cambios significativos en su vida cotidiana y en sus relaciones sociales. La discriminación, el miedo y la xenofobia se extendieron, especialmente hacia los ciudadanos japoneses y sus descendientes. Isabel Allende nos sumerge hábilmente en la vibrante ciudad de San Francisco, con sus contrastes culturales, su diversidad y sus desafíos. Desde los bulliciosos barrios hasta los rincones más íntimos y secretos, la autora pinta un lienzo vívido que sirve de telón de fondo para las emocionantes y conmovedoras experiencias de sus personajes. Ahora que hemos establecido el contexto, es hora de sumergirnos en los personajes que dan vida al amante japonés. Isabel Allende ha creado una galería de personajes complejos y fascinantes que capturan la atención del lector desde el primer momento. Alma Velasco, Alma es la protagonista de la historia, una mujer fuerte y enigmática que ha vivido una vida llena de secretos y tragedias. Desde su infancia en Polonia hasta su llegada a San Francisco, Alma enfrenta desafíos y adversidades con valentía y determinación. Su amor prohibido con el misterioso Ichimei la lleva a explorar los rincones más oscuros de su corazón y a descubrir el verdadero significado del amor y la redención. Ichimei Fukuda, Ichimei es el amante japonés del título, un joven apasionado y noble que cautiva a Alma desde el momento en que se conocen en la infancia. A pesar de las barreras impuestas por la sociedad y la guerra, Ichimei lucha por mantener viva su conexión con Alma, enfrentando peligros y sacrificios en el camino. Su historia de amor con Alma es conmovedora y trágica, resonando a lo largo de los años y dejando una profunda impresión en quienes los rodean. Irini Héctor, Irini es la joven cuidadora que entra en la vida de Alma en su vejez, trayendo consigo un nuevo sentido de propósito y compañerismo. A través de sus interacciones con Alma, Irini descubre secretos enterrados en el pasado y encuentra la fuerza para enfrentar sus propios demonios. Su relación con Alma es compleja y transformadora, marcando un punto de inflexión crucial en la historia. El amante japonés de Isabel Allende es una obra rica en temas y motivos que exploran la naturaleza humana, las relaciones interpersonales y el poder del amor y la redención. Veamos algunos de los temas más destacados presentes en la novela. Uno de los temas centrales de la novela es el amor entre Alma y Ichimei, un amor que desafía las convenciones sociales y enfrenta numerosos obstáculos a lo largo de los años. Este amor prohibido nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor verdadero y la capacidad de las personas para superar barreras externas en su búsqueda de la felicidad. A lo largo de la historia, los personajes se enfrentan a su propio pasado y a los secretos enterrados que los han definido. La memoria juega un papel crucial en la forma en que los personajes comprenden su presente y se relacionan entre sí y la exploración de este tema nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la historia personal en la construcción de la identidad. Tanto Alma como Irini han experimentado pérdidas significativas a lo largo de sus vidas y su viaje hacia la redención está marcado por la necesidad de confrontar y reconciliarse con sus demonios internos. La novela nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros siempre hay espacio para la esperanza y la renovación. El estilo narrativo de Isabel Allende en El amante japonés es distintivo y cautivador, combinando una prosa evocadora con una estructura narrativa que salta en el tiempo y se entrelaza entre diferentes perspectivas. Algunos aspectos destacados del estilo y la narrativa incluyen. La historia se extiende a lo largo de varias décadas y generaciones, lo que permite al lector seguir la evolución de los personajes a lo largo del tiempo y entender cómo las acciones y decisiones de una generación afectan a la siguiente. Esta narrativa multigeneracional añade profundidad y complejidad a la trama, permitiendo al lector ver cómo los eventos del pasado continúan resonando en el presente. Allende es conocida por su habilidad para crear imágenes vívidas y evocadoras a través de sus descripciones detalladas. Ya sea retratando la exuberante belleza de San Francisco o los horrores de la guerra, la autora transporta al lector a los escenarios de la historia, haciendo que cobren vida ante sus ojos. La novela alterna entre diferentes puntos de vista, permitiendo al lector ver la historia desde múltiples ángulos y comprender las motivaciones y emociones de cada personaje. Esta alternancia de perspectivas añade capas de complejidad a la trama y enriquece la experiencia de lectura al ofrecer una visión más completa de los eventos que se desarrollan. El amante japonés de Isabel Allende está impregnado de influencias culturales y sociales que enriquecen la trama y añaden profundidad a los personajes y sus experiencias. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de ciudadanos japoneses y sus descendientes fueron internados en campos de concentración en Estados Unidos debido a la creciente paranoia y xenofobia. Esta experiencia traumática se refleja en la novela a través de los personajes de Ichimei y su familia, quienes son enviados a un campo de internamiento y enfrentan la discriminación y la injusticia. A lo largo de la novela se exploran elementos de la cultura japonesa, desde la ceremonia del té hasta la filosofía de la eco. Estos aspectos culturales no sólo añaden autenticidad a la historia, sino que también sirven como un recordatorio de la rica herencia cultural de los personajes japoneses y su contribución a la sociedad estadounidense. A medida que Alma envejece, la novela aborda de manera franca y conmovedora los desafíos físicos y emocionales asociados con el envejecimiento. Desde la pérdida de la independencia hasta la lucha contra la soledad y la enfermedad, la historia de Alma nos invita a reflexionar sobre la naturaleza transitoria de la vida y la importancia de vivirla plenamente en cada etapa. Uno de los aspectos más poderosos de El amante japonés es su exploración del amor en todas sus formas, así como la resiliencia y la fuerza del espíritu humano. A lo largo de la novela vemos cómo el amor puede trascender barreras sociales, culturales y temporales. El amor entre Alma y Ichimei es un testimonio de la capacidad del amor para sanar, inspirar y transformar incluso en las circunstancias más difíciles. Tanto Alma como Irini encuentran consuelo y compañerismo en las relaciones que forman a lo largo de la vida. Ya sea a través de la amistad, el romance o la familia, la novela nos recuerda la importancia vital de las conexiones humanas en nuestra búsqueda de significado y felicidad. A pesar de las tragedias y los desafíos que enfrentan, los personajes de El amante japonés demuestran una notable resiliencia y fortaleza interior. Su capacidad para sobreponerse a la adversidad y encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros es un testimonio conmovedor de la capacidad del espíritu humano para perseverar y florecer en medio de la adversidad. El amante japonés de Isabel Allende es una obra magistral que nos transporta a través del tiempo y el espacio, explorando temas universales como el amor, la pérdida, la redención y la resiliencia. A través de la cautivadora historia de Alma, Ichimei, y los personajes que los rodean, la autora nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y la capacidad del amor para trascender las barreras del tiempo y el espacio. La novela nos recuerda la importancia de vivir plenamente, amar profundamente y encontrar belleza incluso en los momentos más difíciles. A través de sus personajes complejos y sus historias entrelazadas, Allende nos ofrece una mirada conmovedora y honesta a la experiencia humana, recordándonos que, incluso en los momentos de mayor oscuridad, siempre hay espacio para la esperanza y la renovación. En conclusión, El amante japonés es una obra que perdura en la mente y el corazón del lector mucho después de que se haya cerrado el libro. Con su prosa evocadora, sus personajes inolvidables y su exploración de temas universales, esta novela es verdaderamente una joya literaria que merece ser celebrada y apreciada. Espero que esta reseña haya capturado la esencia y el poder de El amante japonés de Isabel Allende. Gracias por acompañarnos en este viaje literario a través de Letras Asombrosas. Gracias por ver nuestro episodio sobre El amante japonés. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte para más contenido literario y compartir tus reflexiones en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio de Letras Asombrosas.